A partir del siglo, de mediados del siglo XX, los compositores empiezan a elegir distintas formaciones de instrumentos para escribir sus obras. Entonces aparece esta palabra ensamble, que es un ensamblaje de instrumentos especialmente armado para tocar un determinado repertorio. La música contemporánea, en realidad, como género, es un poco difícil de definir. Estrictamente contemporáneo es lo que se hace ahora. No es específicamente un estilo, sino es un período de música. Engloba muchísimos estilos, muchísimas variantes de música. Es una música que se piensa a sí misma y que cuestiona el fenómeno musical. Se trabaja más con otros parámetros, como el silencio, el ruido. Luego a eso empieza a haber un montón de compositores que empiezan a buscar estéticas propias y sistemas propios para componer. Entonces hay símbolos nuevos. Las técnicas se basan en... Muchas veces tocamos la madera del instrumento con el arco o con la madera del arco en el instrumento o apretando. También actúan factores externos, como clips, broches o púas. Todo lo que se le pueda hacer al instrumento es posible siempre y cuando tenga una idea, una lírica, algo para decirlo. No son nuevas maneras de tocar, sino que son nuevas maneras de hacerlo sonar al instrumento. Es básicamente una exploración tímbrica, de color podríamos llamarlo. Si algo es característico de la música contemporánea es que no hay molde ya. Entonces creo que lo más interesante de asistir a un concierto de música contemporánea es prepararse para ser sorprendido, prepararse para escuchar música a la que uno no está acostumbrado y prepararse también para desarrollar una nueva escucha, una escucha diferente. Lo complejo en el caso de la música nueva es justamente eso, es que es nueva. Lo complejo en el caso de la música nueva es justamente eso, es que es nueva. La música es la predisposición de escuchar y la predisposición de escuchar se forma, se incentiva. Yo siempre trato de hablar un poco con el público en los conciertos. Lo único que les digo es que escuchen, dejen que sus oídos escuchen. Creo que es un ejercicio muy importante escuchar diferentes voces, diferentes perspectivas, diferentes pensamientos musicales, que es lo que en realidad nos ha costado acá un poco en Latinoamérica durante varios siglos, como que escucharnos. Van a escuchar muchas cosas que seguramente les agraden, otras que les gusten mucho, otras que no las entiendan. Bueno, para eso está la música, para que uno se movilice. Este ciclo no solo aporta la música contemporánea, este ciclo aporta a lo que es la cultura de este país. Es la música que hacen nuestros creadores, aquellos que nos representan, aquellos que viven hoy. Esto es mucho más que un placer, es absolutamente sustancial. ¡Otra vez! 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 Gracias por ver el video.